Bueno, me presento, mi nombre es David Zuluaga, soy arquitecto de soluciones para Amazon Web Services y hoy tengo el honor de compartir con ustedes este módulo 5, gestión de la seguridad. En este módulo tenemos la siguiente tabla de contenidos. Empezamos con Amazon Inspector y aquí es muy importante porque les voy a comentar todas las novedades que salieron del reinvent del año pasado. Así que va a estar muy bueno este módulo por si no han visto de pronto los features y de esta forma pueden aprovechar estas características nuevas para que puedan seguir creciendo en sus negocios. Después vamos a ver toda la parte de AWS System Manager que tiene un subconjunto o una suite bastante amplia y nos vamos a enfocar hoy en Fleet Manager, Session Manager, Patch Manager y finalmente Easy2 Instance Connect Endpoint. Muy bien, entonces empecemos con Inspector. Amazon Inspector es un servicio de gestión de vulnerabilidades que va analizando continuamente cargas de trabajo dentro de lo que es instancias de Amazon EC2 en ejecución, también imágenes de los contenedores de Amazon ECiAR y funciones Lambda en búsqueda de vulnerabilidades de software y exposición de novedades de la red. Algo muy importante, Inspector, es que se realiza escaneos de manera continua, es decir, cada que el servicio detecta un cambio a nivel de configuración de un recurso, ejecuta un nuevo escaneo. Esto justamente tiene el objetivo como tal de estar constantemente evaluando vulnerabilidades y exposiciones de la red. Entonces Amazon Inspector lo que hace es crear un hallazgo, estos hallazgos describen como tal la vulnerabilidad, identifican el recurso afectado, califica la gravedad de la vulnerabilidad y proporciona una guía para solucionarla. Y después estos hallazgos se pueden enviar, por ejemplo, a Security Hub o tomar remediaciones automatizadas a través de EventBridge o una Lambda que ejecute cierto flujo para que se pueda remediar o incluso enviarlo a alguna solución de un tercero dentro de nuestra red de partners. Entonces vamos a ver un poco más a detalle esas capacidades de Amazon Inspector. Empecemos con esa gestión simple a escala. Amazon Inspector se integra con AWS Organizations, por lo que se puede activar para toda la organización con un solo clic. Además se puede automatizar la activación del servicio para los futuros miembros cada vez que se unan a la organización. Esto lo vamos a ver más adelante en un demo. Al hacer esto básicamente vamos a poder gestionar los hallazgos, los datos y las configuraciones del servicio de manera centralizada para toda la organización. Adicionalmente, a nivel de visibilidad centralizada, a nivel de descubrimiento, análisis continuo, aquí entendemos que para Inspector no es necesario programar ni configurar manualmente escaneos de evaluación. Retomando un poco lo que les mencioné, porque en ese sentido vamos a un inspector, entonces lo que va a hacer es escanear constantemente los recursos y, por ejemplo, si hay algún cambio o, por ejemplo, hay algún nuevo paquete instalado que pueda introducir una nueva vulnerabilidad o incluso se instala un nuevo parche o cuando se publica una nueva vulnerabilidad de exposición común o CBI, también automáticamente va a volver a ejecutar los escaneos para asegurarnos de que el recurso en particular esté siempre cubierto. Adicionalmente, vamos a gozar con valoración contextualizada para nuestro entorno. Entonces, aquí vamos a tener un score tanto del CVSS como un score contextualizado de Inspector basado justamente en ese contexto y finalmente vamos a poder automatizar los flujos de trabajo a través de remediaciones y a través de la API Administración. Bueno, entonces quiero que veamos aquí un poco más a detalle justamente esa parte de la versión contextualizada de un hallazgo. Aquí en pantalla pueden ver que tenemos un score de 8.1 del CVSS, pero Inspector, al tener en cuenta que este vector de ataque está a nivel de red, pero este recurso no está expuesto. Entonces, es decir, no hay ninguna ruta de red abierta para Internet disponible desde la instancia. Entonces, aquí lo que pasa es que el score de Inspector se reduce a 7.4 para que yo también pueda priorizar justamente basado en ese contexto de los hallazgos, teniendo así en un lado tanto el score del CVSS como el score propio de Inspector. También el servicio funciona sobre toda la parte de las funciones Lambda, vulnerabilidades de código y independencia de paquetes utilizadas en el código y las capas o layers asociadas. Aquí es importante también hacer la aclaración de que Inspector hace exclusión automática de esas funciones Lambda que no se han utilizado en un tiempo de 90 días. Y también soporta exclusiones basadas en etiquetas. Esto justamente es para mejorar la eficiencia y la agilidad del escaneo. También para que, digamos, las Lambdas que sean viejas o que de pronto no estén utilizadas constantemente, no se escaneen. Y que, por el contrario, todo el foco y las fuerzas se centren en las Lambdas que son productivas para el negocio. Este slide es bastante interesante. Aquí podemos ver en la zona de la izquierda, tenemos dos posibilidades de escaneo. Un escaneo estándar o un escaneo estándar más escaneo a nivel de código. Entonces, un escaneo estándar luce como esta vista donde tenemos, por ejemplo, aquí, que es una vulnerabilidad a nivel de paquete. Tenemos todo el contexto del hallazgo. Y a la derecha tenemos, y para algunos esto puede ser familiar, la línea del código que presenta la vulnerabilidad y una sugerencia de remediación. Ahora, algo bastante relevante es que en el Reinvent se anunció esta nueva característica y es bastante útil porque ahora, a través de la Inteligencia Artificial Generativa, o GNI, lo que hace el servicio es que puede ofrecer remediación de ese código, justamente, no como sugerencia, sino que ya, teniendo el contexto del código donde está la vulnerabilidad, directamente les va a ofrecer la línea de código justamente para que se remedie esa vulnerabilidad. Entonces, es bastante útil y también hace referencia a toda esta parte de lo que es la eficiencia al momento de corregir vulnerabilidades a nivel de código. Antes, y de pronto para algunos que lo han utilizado ya, al prender Inspector, lo que pasaba es que se escaneaban todas las instancias de cómputo de las cuentas. Ahora, tenemos la posibilidad de poner un tag, en este caso, Inspector C2 Exclusion, justamente para excluir esa instancia del escaneo y el objetivo principal de esto es que podamos ahorrar y mejorar el costo, ¿sí? Porque ya entonces vamos a escanear las instancias que nosotros necesitamos y también vamos a ahorrar, por ejemplo, instancias que se prenden de forma temporal en una hora que las van a pagar para que no se escaneen esas instancias en particular. Entonces, es bastante útil también esta funcionalidad, este taggeo, para que lo puedan empezar a implementar en sus instancias de Easy2. Muy bien. Bien, Amazon Inspector ahora también ofrece la posibilidad de exportar una lista de materiales de software, es BOM. Básicamente, esto es un inventario consolidado de todos los recursos que están monitoreados por Inspector en toda la organización. Aquí podemos elegir entre formatos estándar de la industria como Cyclone DX y SPDX. Con esta nueva capacidad, ustedes básicamente van a poder obtener esa visibilidad de la información clave acerca de los paquetes de software utilizados en el recurso, junto con las vulnerabilidades asociadas. Es importante también resaltar que los SBOM se pueden exportar a un bucket de S3 y, por lo tanto, se pueden descargar para analizarlos, por ejemplo, con Afina, para hacer queries sobre los datos o a través de QuickSight para crear tableros y tener un valor agregado visual de toda esa información. Muy bien. Esto también es algo nuevo. Amazon Inspector ahora se integra a la perfección con herramientas clave para desarrolladores como Jenkins y TeamCity, lo que justamente refuerza las evaluaciones de imágenes de los contenedores en toda la etapa del pipeline y de la parte de C y CD. Ahora, supongamos que no tenemos el plugin para TeamCity o para Jenkins, en este caso, justamente lo que les mencionaba a través de SBOM, podemos utilizar una herramienta que vamos a ver más adelante en el flujo que nos va a permitir justamente escanear las imágenes construyendo una orquestación propia. Básicamente, los hallazgos de seguridad son accesibles en el panel de control de herramienta de C y CD, lo cual justamente va a facilitar esas respuestas automatizadas a problemas críticos, como por ejemplo, el bloqueo de las construcciones y los push de las imágenes. Entonces, es bastante relevante y bastante útil. Y aquí, justamente vamos a ver esa parte de la orquestación propia, donde tenemos una imagen de contenedor. A través de una herramienta de Inspector, lo que hace es tomar esa imagen como entrada y genera el SBOM como salida. En este caso, por ejemplo, un SBOM en formato Cyclone DX. Luego, a través de una llamada de la API de Inspector, se escanea este SBOM y como salida vamos a tener el output en formato Cyclone DX y también la salida en formato de los hallazgos directamente propios de Amazon Inspector. Muy bien. Otra funcionalidad nueva y es bastante útil es el escaneo sin agentes de instancias de Easy2. Inspector nos va a ofrecer una flexibilidad para elegir el modo de escaneo. Entonces, aquí tenemos el modo de escaneo híbrido, que esto no tiene relación con un premise ni nube, sino que se refiere a híbrido, porque antes, para que el escaneo se pudiera ejecutar de forma exitosa, se requería de la presencia de un agente de System Manager, y a partir de esa agente se hacía el escaneo. Ahora, la posibilidad que tenemos es que las instancias que ya vengan con el agente instalado de fábrica, por así decirlo, en las AMIS, pues lo va a utilizar. Y en el caso de que por algún motivo su sistema operativo o la AMIS no tenga el agente instalado, lo que va a hacer es que va a escanear los volúmenes de EBS para justamente hacer ese escaneo sin agente. Entonces, va a ser bastante útil en el caso de que, por ejemplo, si la mitad de sus instancias tienen System Manager y la otra mitad por algún motivo no lo tienen instalado, el agente, pues de esta forma, se va a poder escanear sin ningún problema todo el conjunto de cómputo de su organización. Entonces, aquí vamos a ver un demo acerca de justamente qué tan sencillo es habilitar Inspector. Entonces, lo que hacemos es ir al servicio. Lo primero que vamos a hacer es designar un delegado para gestionar toda la parte de la organización de esta cuenta. Entonces, aquí lo que hacemos es ponerle el account ID en el espacio del formulario y simplemente le damos en seleccionar Delegate. Posteriormente, ya él toma la organización ID y podemos justamente darle clic en Enable Inspector. Aquí automáticamente ya vamos a poder tener la vista del servicio y lo que vamos a hacer a continuación es ir al apartado de configuraciones, acceder al account management y vamos a ver que de forma predeterminada el servicio ya me trae todas las cuentas de la organización. También podemos seleccionar en un solo clic todas las cuentas y habilitar el escaneo a todas ellas. Entonces, simplemente le damos clic en Enable, All Scanning y ya las cuentas van a automáticamente todos los recursos de cómputo que estén en esas cuentas van a ser escaneados. También otra funcionalidad que les comenté al principio y que es bastante relevante, como pueden ver es bastante sencillo, es que al habilitar este switch automáticamente todas las cuentas que ingresen nuevas a la organización van a ser sujetos de escaneo, lo cual va a permitir endurecer justamente y mejorar la postura de seguridad en el momento en que nuestra compañía crezca, que el negocio crezca, que nuevas cuentas y nuevos ambientes vayan creciendo y justamente que de entrada ya cuenten con esa buena práctica de escanear las instancias. Muy bien, entonces, ahora voy a mostrarles un poco cómo luce el servicio. Vamos a empezar viendo ese dashboard que es bastante útil ya que nos va a mostrar en principio las cuentas, los repositorios, nos van a mostrar también las imágenes de ICR que tienen la mayor cantidad de hallazgos críticos, también las instancias de IC2 que tienen mayor número de hallazgos críticos. Podemos entrar al listado. Aquí entonces tenemos diferentes formas de filtrar para tener una búsqueda mucho más precisa. Tenemos diferentes formas de hacer queries. Entonces, tenemos, por ejemplo, a nivel de account ID, a nivel de severidad, a nivel de títulos, y conocemos, por ejemplo, el nombre de la vulnerabilidad. Entonces, nos permite también agrupar justamente que yo quiero que se vea el recurso ID, que se vea esta severidad y también que esté justamente este otro parámetro, por así decirlo. Entonces, también tenemos una vista de todos los findings. Aquí vamos a buscar por tipo. En este caso, busquemos vulnerabilidades a nivel de paquete. Y también podemos adicionarle algo bastante importante, como les comenté en el score. Podemos filtrar también por ese nivel de severidad que va desde 1 hasta 10. Aquí podemos decirle, encuéntrame, por favor, todas las vulnerabilidades de paquete que estén entre 8 y 10. Y de esta forma también vamos a poder justamente priorizar nuestras acciones y también darle esa atención requerida a las severidades mucho más críticas. Entonces, aquí seguimos viendo las diferentes opciones que tenemos de filtrado a nivel de IC2, a nivel de ICR, a nivel de Lambda. Vemos que se pueden hacer también condiciones, que el nombre empiece con CV, el número, el año, etc. Entonces, mire, que es bastante útil este buscador, es bastante completo para encontrar justamente lo que necesitamos. Aquí ya estamos viendo, en este caso, una vulnerabilidad de paquete como luce. Podemos ver todo el contexto, podemos ver los paquetes afectados en la cuenta, podemos ver justamente el recurso que está siendo afectado. También nos permite ir directamente al recurso, como lo pueden ver ahí en el link, donde está alojado la VPC, la Subnet que a mí está utilizando. En este caso, pues es el, el famoso Log4J, el que está mostrando aquí en pantalla la vulnerabilidad seleccionada. Bueno, vamos a adelantar por acá un poquito. Aquí podemos ver calificación. En este caso fue homogénea, 9.8 en el CVSS y también 9.8 para Inspector, dada la gravedad y la criticidad de esta vulnerabilidad. y así, entonces, pueden seguir justamente entendiendo y haciéndole ese énfasis a los diferentes hallazgos que encuentre el servicio. aquí, aquí también podemos ver directamente toda la parte del usage, podemos ver el costo causado a nivel de cuenta o a nivel de escaneo, entonces, bastante útil también para llevar ese control de gastos a nivel de toda la organización. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a continuar con el otro servicio que es System Manager. Este servicio es básicamente es el centro de operaciones para aplicaciones y los recursos y es una solución de administración segura para el AWS. Básicamente, aquí con System Manager podemos hacer automatizaciones de tareas, todo el tema de inventarios, tener Session Manager que nos va a permitir abrir secciones para administrar instancias de EC2, Patch Manager que automatiza todo el proceso de aplicación y revisión de los recursos como tal a nivel de seguridad y también nos permite definir estados con State Manager, correr comandos como por ejemplo instalar o arrancar una aplicación en una instancia definida a través de Run Command o incluso guardar parámetros con Parameter Store entre otros. En el día de hoy nos vamos a enfocar en tres principales lo que son Patch Manager, Session Manager y Fleet Manager. Perfecto, entonces arranquemos con Patch Management, ¿cierto? Digamos que yo puedo tener mis servidores ya sea de manera individual o agrupados y esto nos va a permitir definir líneas base las cuales incluyen reglas para la aprobación automática de revisiones a los pocos días de lanzamiento, también va a permitir ventanas de mantenimiento, por ejemplo, si quieren instalar estos parches cuando mi operación sea baja, es decir, en horas de la madrugada y justamente esto viene acompañado de toda la parte de cumplimiento a través de reportes y notificaciones. De la misma manera, si tengo el agente instalado fuera de AWS, por ejemplo, en un premise, también nos va a permitir hacer esta gestión de los parches. Entonces, vamos a ver diferentes casuísticas. Aquí vamos a tener un ambiente cloud tradicional donde si tenemos, por ejemplo, instancias Linux o Ubuntu o Windows, donde según el modelo de responsabilidad compartida, a nivel de clientes, ustedes tienen que realizar como tal la gestión y actualización de parches de seguridad de esas máquinas. Entonces, aquí es bastante útil utilizar el servicio. Ahora, como lo hemos visto en los módulos anteriores, cuando hablamos de un servicio gestionado por AWS, es importante también destacar que en este caso, según el modelo de responsabilidad compartida, esta responsabilidad del parchado, en este caso, por ejemplo, de Amazon R10, sería responsabilidad propia de AWS hacer el mantenimiento y el parchado de todos estos servicios gestionados. Muy bien, aquí tenemos ya un ejemplo de parchado a nivel de instancias de una aplicación que está dentro de un autoscaling group. Entonces, para esto es bastante útil y es recomendado utilizar tu Image Builder este servicio nos va a permitir ayudar, nos va a permitir como tal la automatización, la creación, administración, implementación de imágenes de instancias customizadas, seguras y actualizadas. Entonces, básicamente, lo que tenemos aquí es que generamos una imagen con todos los componentes de seguridad, de hardware requeridos por la organización. En este caso, vemos que es una Linux App B2. Esto se lleva a través de una AMI y lo que se hace es, en vez de estar actualizando esos parches con los servidores de forma manual, lo que se hace es a través de este template ir renovando paulatinamente, progresivamente, las instancias que estaban en el autoscaling para así, de forma gradual, poder tener todo el ambiente con la nueva AMI de forma segura, con las buenas prácticas y las necesidades que el negocio exige. Aquí tenemos, ahora pasamos a System Manager, Session Manager, en este, lo que podemos hacer es administrar las instancias de EC2 a través de un shell interactivo basado en el navegador con un solo clic o por la AWS como online interface o clic. Entonces, Session Manager, y esto es bastante importante, nos va a permitir como tales administración de nodos segura y auditable sin necesidad de abrir puertos de entrada, como lo pueden ver ahí. Por ejemplo, puerto 22 o puerto 3389 ya no va a hacer falta ni tampoco vamos a tener que gestionar como tal un bastion host ni administrar claves de SSH o certificados como tal. Básicamente, los permisos se pueden otorgar a través de IAM, incluso habilitar la parte de Multicactor Authentication y lo más importante es que toda la actividad que se haga a través de Session Manager se puede auditar y va a estar almacenada en un bucket de S3 donde, aquí les muestro, se puede tener toda la visibilidad de todos los comandos ejecutados, el tiempo de respuesta, lo que hizo, la duración, lo cual es bastante útil justamente para controlar lo que nuestros colaboradores están haciendo dentro de las instancias en este caso. ahora, vamos a ver Flip Manager, esto es justamente establecer un acceso visual para Windows a través de RDP, este es un acceso seguro pues que va a estar igualmente en el navegador, disponible en la consola, no hay que descargar ningún software adicional y también nos va a justamente eliminar esa necesidad de bastion host y administración de claves SSH. entonces vamos a ver ya en una demo cómo luce todo esto para que se hagan una idea, aquí tenemos una lista de instancias y son instancias Windows, las seleccionamos, en acciones seleccionamos Flip Manager, aquí vemos que tenemos diferentes formas de autenticarnos, una es si definimos previamente la autenticación a través de credenciales, también se puede utilizar por ejemplo un KeyPay o incluso y la forma que vamos a hacer en este momento es a través de single sign-on, a través de un simple clic y conectamos. Aquí nos da entonces la información visual del sistema partido, estamos corriendo Windows Server y está estableciendo la conexión directamente de RDP, entonces lo interesante es que como pueden ver es completamente en el navegador, estamos en una cuenta WS y ya podemos tener como tal toda la gestión de ese servidor Windows. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno David, ¿y yo puedo tener más de una sesión abierta al mismo tiempo? Y la respuesta es que sí, aquí vamos a ver el ejemplo creando tres sesiones más, vamos a ver por acá, un segundito, entonces aquí está el botón de Add New Session en la parte superior derecha, elegimos las instancias que están dentro de nuestra lista de cómputo, en este caso seleccionaremos todas y le damos Añadir. Entonces aquí como pueden ver se abrieron otras pestañas para hacer la autenticación, seleccionamos Single Sign-On en cada una de ellas y de esta forma pueden ver que de una forma centralizada podemos controlar diferentes servidores al mismo tiempo. La duración por defecto de esas sesiones es de 60 minutos, también va a estar completamente auditada en un backend de C3, así que es bastante útil Fleet Manager para todo el tema de conexiones RDP a Windows. Bueno, vamos a ir finalizando también por temas de tiempo. Finalmente vamos a hablar acerca de I2 Instance Connect Endpoint. Anteriormente los clientes necesitaban por ejemplo una IP pública con un Internet Gateway para conectarse a las instancias u otros tipos de recursos como bases de datos por ejemplo y en caso de que no quisieran utilizar una IP pública les tocaba crear por ejemplo un bastion host para canalizar las conexiones y el tráfico a instancias con IP privadas entendiéndose así que el mantenimiento de estos bastion hosts implica una sobrecarga operativa en cuanto a nivel de aplicación en cuanto a nivel de parches gestión o incluso a nivel de auditoría de este bastion host. Entonces ahora lo interesante es que a través de I2 Instance Connect Endpoint nos va a permitir conectarnos a una instancia mediante SSH o RDP sin necesidad de que la instancia tenga una dirección IP pública. Entonces esto evidentemente nos va a eliminar ese costo y gasto general operativo de tener otra instancia adicional como bastion host. Además va a mejorar la seguridad al combinar controles de acceso basados en IAM para restringir por ejemplo el acceso a identidades principales confiables controles basados en red como reglas de grupo de seguridad y también proporciona pues una auditoría de todas las conexiones a través de AWS CloudTrail. Esto ha sido todo por este módulo muchas gracias cualquier pregunta estaremos atentos ahí al chat seguimos con el módulo número 6 muchas gracias.